Música Esta es la sede del I Am Activity en Mount Shasta donde está el salón de la llama violeta y como podemos ver aquí tienen una foto del maestro Jesús, tienen también las flores de Liz que son símbolo de la llama triple, estos ángeles, precioso lo más seguro es que adentro no está la llama violeta, no nos dejen filmar vamos a preguntarle, pero de todas maneras hagamos el intento vamos a ir mañana Miren la lámina de la presencia del sol, el maestro Jesús el maestro Jesús Germán y aquí el símbolo de Dios aquí están las láminas de los maestros que muchos de ustedes ya las conocen ahí está el maestro Jesús Germán la lámina de la presencia, la señora Bala la madre María y los libros de los maestros ascendidos con unas tapas en colores preciosas como pueden ver con unas tapas en coloresuges sacer amable nos dedos su哥 el maestro Jesús Germán Gracias por ver el video.